Pancho, ¿cuáles son las actividades que vienen al futuro? Bueno, la que quiero promover con más fuerza es la del 25, tengo harta, pero la que necesito que el apoyo de los compañeros, porque tiene que ir con el puchero y con muchas otras cosas más, es la que tengo el día 25 de agosto, el día viernes 25 de agosto, a partir de las 9 de la noche en el aula magna del Liceo Manuel de Sala, ahí en el sector de la Plaza Ñuñoa, en la calle Irarrá, avenida Irarrá-Zaval, entre Brown Norte y Pedro Torres, más cerquita de Pedro Torres, por avenida Irarrá-Zaval está la entrada al aula magna. Ahora, es un encuentro que se llama Panchología, voy a hacer una pasada de un par de horas, por lo que yo autoritariamente he decidido que es lo más conocido de lo que yo, o lo menos desconocido de lo que yo hago. Es un encuentro que además tengo una gran invitada, que es Camila Chascona, una joven cantora y boeta extraordinaria, que va a cantar un par de canciones, unas mías.